We got the Coca-Cola bottle, shake, 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 we got the sugar... Amigos de Lomasos, me encuentro con Ina que está estrenando discos Hoy Latina y por supuesto, Colasong, que es una gran canción. Y bueno, se acerca el verano, Ina, y todo mundo estamos esperando por el calor del verano y la canción del verano. ¿Tú crees o desearías que Colasong sea la canción del verano? Por supuesto que sí, y más que creo, soy segura. Sí. Sí, me gusta mucho, y sí, mi música trae en nuestras vidas calor, summer... Alegría. Alegría, fiesta mexicana, europea, americana, japonés. No sé tú, pero a mí es de mis estaciones favoritas, entonces yo sí espero el verano con mucha emoción. Sí, yo también, pero yo me muevo donde es verano, ¿sabes? Porque cuando en Europa, en el parte del mundo que yo vivo es invierno, entonces me muevo aquí, en Latinoamérica. Y cuando se hace calor y summer, me voy allá. Entonces no siento el frío. Ay, pues me voy a unir a ti porque yo también soy fan y no me gusta ningún lugar que esté frío. Bueno, entonces, vámonos. Vámonos para ir rockear por allá. Has hecho muchas colaboraciones con diferentes artistas latinos de diferentes nacionalidades. Tenemos a Pitbull de Cuba, Reg de México, ahora con J Balvin de Colombia. ¿Con qué otro? Sabemos que los latinos tienen ese something, ese algo en particular. Sí, sí. ¿Te gustaría con algún latino pasar un momento? Bueno, sí con muchos, pero por el momento solo tenemos también con Yandel, también con Daddy Anki. ¿Has pensado de cambiar de género? Siempre estás como en lo electrónico, en lo dance, pero ¿te gustaría de repente hacer como alguna balada? A lo mejor conoces a Alejandro Fernández, incluso a Enrique Iglesias, que una canción como darle como ese cambio radical a tu música y meterte por la balada? Sí, por una canción sí, pero radical todo cambiar no. Pero sí, por una canción sí, me gustaría colaborar con muchos, con Enrique Iglesias, con todos estos chicos que son muy pop y cantantes. Aparte tienes la voz, porque a lo mejor en dance no se puede apreciar a lo mejor tanto en una balada que puedes a lo mejor explotar al máximo. Sí, 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 es verdad. Pero tú tienes una voz que lo puedes hacer fácilmente. Sí, sí, sí. Tenemos en plan hacer canciones más tranquilas, baladas, con unos de estos chicos muy famosos. De rancheros o muy románticos. Que cantan de amor y de felicidad y de todo. Y de desamor.